¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Enfoco, el programa de T3 en vivo dedicado a las noticias del mundo. Este miércoles 17 de enero lo comenzamos, este viaje por el mundo de Estados Unidos y el inicio de la carrera presidencial, específicamente en Iowa, donde se dio el puntapié inicial con las primarias del Partido Republicano. Vamos a desmenuzar todo esto junto a Guido Larson, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Muy buen día, Guido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por darnos este minuto y quiero partir preguntándote en genérico, ¿no? ¿Cuál viene a ser tu lectura sobre lo que fue la victoria de Donald Trump este 15 de enero? Era una victoria predecible. Previo a la elección en Iowa, Donald Trump sacaba 30 puntos de ventaja respecto a su más cercano perseguidor. Por ende, la pregunta no era tanto si es que Trump iba a ganar o no, sino cuánta distancia le iba a sacar efectivamente a su cercano competidor. Y finalmente también quién iba a salir en segundo lugar, pensando además de que estas primarias van a venir precedidas de primarias el 23 de enero en New Hampshire y luego en Carolina del Sur. Por lo tanto, no es realmente una primaria que vaya a definir el candidato presidencial, aunque todo apunta a Donald Trump, sino que en alguna medida traza el camino respecto a lo que está por venir. En ese sentido, hubo una decepción por parte de la candidatura de Nikki Haley. Las encuestas estaban diciendo de que Nikki Haley tenía altas probabilidades de salir segunda. Finalmente termina saliendo tercera. El segundo lugar lo obtiene Ron DeSantis. Pero en último término, esto es indicativo, al menos que en Iowa el grado de penetración del trumpismo es total. Gana 99 condados, la totalidad de los condados es de hecho ganado por Donald Trump. La ventaja de hecho refleja lo que estaban mostrando las encuestas. Obtiene más del 30% de ventaja que se había estimado. Creo que obtiene algo así como el 52% del total de la votación. Y finalmente este primer puntapié termina con la carrera del cuarto competidor, que es Vivek Ramaswamy, y de quien de hecho se está pensando como un posible o potencial vicepresidente. Tal vez eso es lo último que cabe decir respecto de esto, de que las votaciones en alguna medida anticipan una discusión que ya se está dando dentro del círculo cercano a Donald Trump respecto a quién lo va a acompañar en la papeleta de noviembre como vicepresidente. Se había hablado de Nikki Haley, pero la temprana salida de Ramaswamy también lo posiciona a él como un posible candidato, en parte porque apunta a una demografía distinta, es más joven y eventualmente es un poco más centrista de lo que representa Trump, al menos en este momento. Sobre eso último, Guido, y también comentar que, bueno, según la encuesta y los números, todo va a entender de que pocas sorpresas, ¿no? Vamos a ver en estas primarias, todo va a entender de que Donald Trump sería finalmente el nombre que esté en la papeleta, en la papeleta, digo, de noviembre. Pero y frente a eso, él ha sido también bastante rebelde con el Partido Republicano en estos últimos meses, no ha ido a los debates que se han dado sobre estas internas. ¿Tú crees que ahora quizás es el partido el que necesita a Donald Trump y no viceversa? Bueno, las cosas interesantes que ocurrió previo a Iowa es que todos los candidatos a presidente o presidenta dentro del Partido Republicano tomaron una de dos estrategias en la previa, o bien trataron de situarse distante de Donald Trump en los debates previos, o intentaron acercarse a él. Y el resultado fue dramático porque aquellos que se alejaron de Donald Trump, léase por ejemplo Mike Pence o Chris Christie, terminaron declinando sus tasas de favorabilidad y su inclinación al votante tipo del Partido Republicano. Mientras que aquellos que se acercaron a Donald Trump dieron sus tasas de voto potencial incrementándose. Entonces eso manifiesta, por un lado, que el trumpismo efectivamente está liderando la diversidad, llamémoslo así, ideológica dentro de lo que es el Partido Republicano, y Donald Trump es inequívocamente el líder del partido, quieras o no. Ahora, obviamente acá hay un elemento también de orden psicológico, es decir, Donald Trump, si uno revisa su historia y si uno observa cómo ha sido su comportamiento, no solamente en esta campaña, sino que durante toda su presidencia, siempre fue muy reacio a presentarse en un escenario en el cual podía ser objeto de crítica. Y en general, los debates de primaria, todos apuntaban a la idea de que si Donald Trump aparecía en ese debate, se le iba a sacar en cara los juicios en los cuales está envuelto, actualmente está envuelto en cuatro juicios, sus temas, ¿no es cierto?, de retórica y de narrativa, y las críticas que él ha hecho, y probablemente Donald Trump no quería exponerse a eso. Entonces, yo leería más bien su ausencia de los debates de primaria como una cuestión de orden táctica que responde a sus características psicológicas, antes que una cuestión más institucionalizada dentro del partido. El partido va a terminar aceptando a Donald Trump, quieras o no, y probablemente lo que va a ocurrir es que aquellas voces que siguen siendo críticas respecto del expresidente van a terminar alineándose hacia él porque dan cuenta de que la competencia fidedigna para pelearle un puesto al expresidente es realmente muy baja. Guido, quedan meses, ¿no?, de eventos, de debates y también de primarias. Y explicarle un poco a la gente cómo funciona este sistema del caucus, que es un sistema de primarias, pero es bastante particular. Si nos puedes comentar sobre aquello, para entenderlo o no, en los meses que vienen, además. Sí, Iowa, Utah y otros países, y otros estados, perdón, cuentan con el sistema de asamblea o el sistema de caucus. Eso significa de que las personas que están en posición de votar se reúnen en locales, en asamblea, y en general votan a mano alzada respecto de quién desean que sea su representante como candidato presidencial. A lo que voy es que es distinto a un sistema de primaria abierta, donde hay locales de votación que se mantienen abiertos durante horas y uno asiste, básicamente como asistimos nosotros, a votar por diputados o senadores o presidentes. Acá, en realidad, en una determinada hora, en el caso de Iowa, fue a las 7 de la tarde, las personas se reúnen en cierto tipo de asamblea y votan en torno a quién quiere ser su representante. Esto, obviamente, tiene una datación muy antigua y que respondía a las particularidades demográficas y geográficas fundamentalmente del siglo XIX, pero hay algunos estados que han mantenido este sistema porque consideran que es más transparente y porque, además, incentiva que sean realmente los interesados quienes participen en la elección de quién va a representarlos como candidato del partido. Guido, hablemos ahora sobre el otro lado, el partido demócrata. ¿Cómo lo evalúas tú en este momento, con la cabeza, obviamente, del presidente y quien busca la reelección, Joe Biden? Joe Biden se encuentra hoy día con una tasa de rango favorable inferior al 40%. Creo que la última encuesta lo posiciona en algo así como 37%. Hay críticas naturales, yo diría, en torno a no tanto su capacidad de gestión, sino que sus características, digamos, como presidente. Probablemente tú has escuchado hablar de estas críticas en torno a su edad, su capacidad cognitiva, su falta de energía, el hecho de que en alguna medida refleja este establishment gerontocrático del propio partido. Y ha habido mucha crítica en torno a si cabe insistir con la idea de que Biden sea el candidato al partido demócrata. La verdad es que la tradición es tan fuerte en los Estados Unidos de que cuestionar a un presidente en ejercicio como buscando su reelección es básicamente inédito. Por lo tanto, Biden no debiera tener mucho problema en ganar una candidatura dentro del partido en las primarias que también van a iniciarse para ese partido en particular. Pero una de las cosas que tal vez que cabe enfatizar es que probablemente si la elección pasada fue competitiva, la elección de este año va a ser aún más competitiva porque lo que se ha observado es que la sociedad estadounidense ha estado más polarizada, no menos. Han habido menos espacios de interlocución entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Se viven básicamente en ecosistemas de información y de realidad completamente diversos y distintos. Y hay una serie de problemas que Joe Biden no ha enfrentado con tal vez la suficiente dirección, energía y prestancia del país. Estoy hablando particularmente del tema de la inmigración, que es el tema de la inmigración ilegal, cabría decir, que es un tema muy importante no solamente para electores republicanos, sino que también para demócratas. El crecimiento económico y fundamentalmente la posición que tienen los Estados Unidos en el mundo, donde hay un amplio frente abierto desde el punto de vista de los riesgos geopolíticos en Ucrania, en Medio Oriente y potencialmente también en la península de Corea y también en Taiwán. Por ende, los riesgos son altos, los problemas que enfrenta Biden son significativos y creo yo que va a llegar a noviembre en un escenario de mucha polarización, de mucha competencia, de mucha beligerancia y por ende probablemente esa carrera va a ser decisiva, digamos, para el futuro estadounidense. Bueno, pues, claro, aún queda mucho para aquella elección, pero sin lugar a dudas pocas sorpresas vamos a tener, pero va a ser obviamente muy interesante lo que va a suceder en noviembre en una de las elecciones más importantes y más esperadas del 2024. Muchas gracias. Despedimos a Guido Larson, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por tu tiempo, Guido. Buen día. Buen día. Nosotros nos vamos a pausa, pero quédense con nosotros. Ya volvemos dentro de algunos minutos con más Noticias del Mundo. Nos comprometimos con nuestras trabajadoras porque nuestro compromiso parte por casa. Nos comprometimos con las mujeres que están en la calle, estudiando y en sus casas. Nos comprometimos con todas y todos para buscar un mundo más justo. Porque no es justo que no exista más compromiso en el mundo. Nuestro compromiso es lograr la igualdad para las mamás, deportistas, emprendedoras y todas las personas. Nos comprometimos con el arte, con historias de mujeres que impacten, porque creemos que la cultura se comparte. Desde la información y la perspectiva de género, llegaremos a un cambio certero. 3M es nuestro compromiso. Sé parte de nuestra causa en Mujer3CL o www.3cm.cl Estás pasando o pasaste por malos momentos y sabes que el camino es acercarte a Dios. Necesitas afianzar, fortalecer y recuperar tu fe. Te gustaría sentir la presencia de Jesús y saber que estás en las oraciones de su santidad del Papa Francisco cada día. Solo debemos tener la cruz del Buen Pastor que nos protege y nos mantiene más cerca a nuestra fe y a Jesús. Todas las personas en el mundo que usan una cruz como esta, reciben una inmensa bendición ya que está consagrada por el Papa Francisco. Si lo que buscas es llevar tu fe contigo, todos los días a partir de hoy podrás hacerlo. Mi mamá me regaló la cruz del Buen Pastor cuando mi papá se fue de la casa y desde ese día me siento más tranquilo. Cuando parece que no tenemos nada más de dónde tomarnos, justo ahí es en donde aparece nuestra fe. Desde que llevo conmigo la cruz del Buen Pastor, dejé algunos vicios que solo me dañaban y dañaban a mi familia. A mí me regaló la cruz del Buen Pastor uno de mis hijos. Además de ser hermosa, me hace sentir muy cerca de Dios. Con motivo del décimo aniversario de Escolas, la fundación creada y promovida por el Papa Francisco, lanzamos para todos una réplica de la cruz original que usa su santidad, el Papa Francisco. La cruz del Buen Pastor es una joya de orfebrería religiosa que en el reverso vemos el sello de Francisco. Está bañada en platino o bien la que tiene baño de oro de 18 kilates. Paga la cruz con 50% de descuento y la cadena será gratis. Ideal para un bebé que nació o para quien hará la primera comunión. Son infinitos los motivos para que recibas no una. Recibe ahora la segunda cruz de 3.4 centímetros y la cadena del mismo material de 58 centímetros completamente gratis. Y recibe el kit con la caja de lujo que incluye la foto del Papa y el certificado de autenticidad. Son siete productos pagando solo uno. Ya estamos de vuelta y es momento de saber qué está pasando en estos momentos en Europa. Y para aquello nos conectamos con nuestra corresponsal Mariana Díaz, quien nos va a comentar sobre que todos los ojos del mundo al parecer están puestos en estos momentos en Suiza, en Davos. ¿No? Mariana, muy buen día. Sí, Nicol, hola. ¿Cómo estás? Así es, todos están pendientes de lo que está ocurriendo en Davos porque ahora, exactamente en este preciso momento, está por comenzar el discurso del presidente argentino, Díaz Javier Milei, que llegó hasta Davos para participar en el Foro Económico Internacional. Bueno, su discurso va a comenzar justamente ahora, que son las 3.45, acá en Italia y también en Suiza, y durará hasta las 4 y cuarto, así que va a ser media hora de discurso. Bueno, Javier Milei, como lo vimos, llegó ayer a Suiza, aterrizó ayer junto a una pequeña comitiva de gobierno compuesta por la canciller, por el ministro de Economía, por el jefe de gabinete, también por la secretaria a la presidencia, Karina Milei. Bueno, él llegó y lo primero que sucedió fue que los noticieros y la prensa europea les llamó la atención que lo hiciera a bordo de un avión comercial, a bordo de un avión de línea, hizo también escalas, se demoró cerca de 18 horas en llegar a Suiza, y según él, según Javier Milei, eso habría ahorrado cerca de 400.000 dólares a los argentinos, porque de hecho no vino en el avión presidencial, como lo hace la mayor parte de los mandatarios que se encuentra en este momento en Davos. También se calcula que el vuelo, todo el viaje de Javier Milei y su comitiva, costaría cerca de 12.000 dólares, ida y vuelta al presupuesto de la presidencia argentina. Pero quiero que escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei a bordo del vuelo que lo trajo hasta acá, hasta el viejo continente. Escuchemos. ¿Cuál es el objetivo del viaje a Davos? Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Mariana, además de Milei, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Javier Milei y por acá dice... Sí, que parte, obviamente Milei se ha robado la atención en este foro, pero además también tenemos entendido de que otros temas no se van a llevar la agenda, en particular en los próximos días en Suiza, que tengo entendido que vienen a ser las guerras, ¿no? Tanto la de Ucrania como la que se está llevando a cabo hoy en día en Gaza. Sí, exactamente. El foco de atención de este encuentro en el Foro Económico Mundial está puesto en la geopolítica y en las dos guerras que están teniendo lugar en este momento, que son Ucrania, Rusia y también en Gaza. ¿Qué está pasando? Bueno, el foro comenzó ayer, ayer comenzaron las intervenciones y en primer lugar habló Úrsula von der Leyen, ella es la presidenta de la Comisión Europea, que dijo que estamos frente a un era de conflicto y confrontación. También en esa misma línea fue que habló el primer ministro chino, que dijo que la confianza en estos últimos años se ha erosionado y es necesario reconstruirla. También estuvieron presentes los representantes de Estados Unidos, que envió al secretario de Estado Antony Blinken y también al consejero de la Seguridad de la Casa Blanca, que están acá tratando también para defender su posición de frente a Estados Unidos, de frente a los conflictos que hay en estos momentos en el mundo. Y en relación también a eso es que ayer el presidente ucraniano Zelensky se reunió, tuvo un encuentro bilateral con el secretario general de la OTAN y también ante el público que acudió a escuchar su discurso ayer en esta sesión del Foro Económico Mundial, se mostró decepcionado e hizo también un reproche a sus socios, diciendo que el atraso con el que se movieron para entregar armas había hecho que seguramente Ucrania perdiera parte de algunas oportunidades importantes. Y también remarcó que la única paz para Ucrania y que su plan de paz, de hecho, no incluye ningún tipo de cesión territorial a Rusia. Perfecto, Mariana. Muchas gracias por tu reporte desde el continente viejo. Despedimos a Mariana Díaz, nuestra corresponsal en Europa. Buen día, Mariana. Gracias. Que estés bien. Y quédese con nosotros porque, mire, eres un error fatal en la historia de Argentina. Esas palabras le dedicó Nicolás Maduro a Javier Milei, lo que viene a ser un cruce de palabras que se intensificó luego de que el mandatario transandino le respondiera a través de sus redes sociales. Un round a distancia que marca, como bien decía Mariana Díaz, el primer viaje del mandatario argentino a Europa. Como todo un rockstar, así, entre aplausos y selfies, fue recibido Javier Milei en el vuelo comercial que tomó para viajar al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Su primer viaje como presidente de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Libre mercado! Siguiendo con su propia línea de austeridad, el mandatario y su equipo viajaron como cualquier otro ciudadano argentino para ahorrarle al país casi 400 mil dólares, según él mismo publicó en sus redes sociales. Pero antes de llegar a su destino, hizo escala en Frankfurt, Alemania, donde se encontró con una sorpresa. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. Así fue la arremetida del presidente venezolano contra su homólogo argentino. Nicolás Maduro criticó las políticas económicas de Milei, y en especial aquella de disminuir la cantidad de ministerios. ¿A ti qué te pusieron en Argentina para destruir el Estado de Derecho? Para destruir el Estado, para destruir todos los derechos sociales, laborales, para destruir la economía nacional y para colonizar a la Argentina. Milei no se quedó atrás y respondió de inmediato a través de su cuenta en Ex. No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro, diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por el buen camino. La llegada de Milei al poder provocó una división en América Latina. El presidente venezolano no ha sido el único en criticar a Milei. Otros jefes de Estado, como López Obrador en México o Gustavo Petro de Colombia, han expresado su descontento con el nuevo gobernante. Mientras que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha demostrado ser un fiel apoyo para el libertario. Ese no es el camino, Milei. ¿Estás equivocado, Milei? ¡Viva la grata carajo! Milei cumple un mes al mando de Argentina, donde encendió la motosierra para reformar las bases económicas de su país con casi mil medidas, que busca imponer mediante un decreto y una mega ley que se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es el objetivo del viaje a Davos? Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Tras 20 horas de viaje, Javier Milei aterrizó en Davos, donde deberá dirigirse a líderes de todo el mundo para seguir respaldando sus reformas. Bueno, ¿y qué titula el mundo a esta hora? Se lo preguntamos a nuestro compañero Carlos Zarate con toda la información del resto del mundo. ¿Cómo estás, Mico? ¿Cómo te va? Revisando la nota de Milei, debe estar por hablar en un par de minutos en Davos, está un poquito costumbre Milei, un poquito atrasado todo, y seguramente lo vamos a tener a través de nuestras plataformas y en Tele3 de tarde después. ¿Qué nos ocupa hoy? Comenzamos la revisión de titulares. Bueno, aprovecho de felicitarte y de hacerte feliz cumpleaños. Muchas gracias. Atrasado, pero bueno, al aire siempre sirve. Muchas gracias, Nicole. ¿Y qué nos trae? Vamos a comenzar en Colombia, país que conozco mucho. La redacción del Espectador de Bogotá dice, Galán danza plan de seguridad con 21 acciones contra el homicidio, tráfico y extorsión. Aquí el alcalde se llama Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán es hijo de Luis Carlos Galán, que fue el candidato que mandó a asesinar a Pablo Escobar en plena guerra contra el narco, que fue el único de los candidatos que a los narcotraficantes les garantizó extradición. Ha iniciado una alcaldía, que es una alcaldía que está complicada, una ciudad que está sitiada por el tema del narcotráfico, pero sobre todo por el tema de la delincuencia común. Los homicidios en Bogotá han ido aumentando, y vamos a ver si estas 21 acciones que propone el nuevo alcalde, que tienen que ver con el aumento del pie policial, más facilidad en las emergencias, mayor control territorial, pues llegan a puertos. ¿Por qué lo escogimos hoy? Porque esta es una realidad de prácticamente todas las capitales sudamericanas. En todas las capitales sudamericanas el tema de delincuencia está avanzando, vamos a ver cómo le va a Bogotá con esto. Y además un país, Colombia, que está muy al pendiente sobre aquellos antecedentes que indicarían que posiblemente Fito, recordemos el rey que desató todo lo que vimos la semana pasada en Ecuador, podría estar al menos en territorio colombiano. Bueno, seguimos nuestro recorrido, le vamos a pedir que nos coloquen este segundo titular. Infobae, medio argentino, de alcance continental, régimen chino pidió a las mujeres que tengan más hijos, pero su población sigue cayendo. Varias explicaciones. China tuvo tradicionalmente una política de un solo hijo, que significaba que las familias chinas tuvieran predilección por hombres y no por mujeres. Eso disminuyó el número de mujeres fértiles en algún momento. Y derecho de las asesinadas. En China. Ya. Después de esto, en China se instauró una política nueva, que era, usted puede tener tres hijos, cuando vino el declive de la población. Sí. Por segundo año consecutivo, la población china no aumentó. El problema de esto es un problema exactamente económico. Usted tiene que tener una tasa de sustitución. Y es un llamado de alerta. A mí siempre me gusta ligar los temas con cosas que están cercanas a nosotros. Chile también es un país que tiene muy baja natalidad. Y nos estamos convirtiendo, junto a Uruguay, en uno de los países que tiene población de mayor edad en el continente. El detalle de fondo es que las mujeres chinas irrumpieron en el mercado laboral y no quieren, no desean y están en su pleno derecho labores de casa, pero los incentivos que el gobierno chino ofrece, como está pasando en Europa, en Italia concretamente, y en varias partes del mundo donde se ofrecen subsidios por la maternidad, tampoco las convencen mucho. Varias cosas, sí, Carlos, que comentar. Por ejemplo, primero que, claro, la gente quizá en la casa se preguntará, bueno, China es el segundo país más poblado en el mundo. ¿Por qué querrán tener más personas? Pero bueno, es totalmente, como tú bien decías, un tema económico, porque va a llegar un punto en que la población adulta mayor va a ser mucho más grande de la fuerza laboral y que de alguna u otra forma subsidia a la fuerza, obviamente, que está jubilada. Y lo que tú también bien decías es que, claro, la vida se ha vuelto mucho más cara en los últimos años en China y mucha gente, yo sigo, por ejemplo, muchos influencers en China y que dicen que no es factible para ellos tener un segundo hijo por lo caro que viene a ser, por ejemplo, la educación, el jardín y todos esos otros factores que también hay que tenerlo en consideración. Y a veces ni siquiera el primero. Un detalle para que usted no se enrede tanto con la economía, esto es como el ciclo de la vida. Exacto. Cuando las personas se mueren, hay otras personas que nacen y siguen. Y ese es el problema que tiene China ahora. Ya aparece en nuestro tercer portal de esta mañana para compartirlos con ustedes. Este es algo que viene de Estados Unidos rumbo a Europa. Nieve y hielo en Alemania cancelan más de 600 vuelos. Durante la semana en Tele 13 AM digital y en varios espacios, les hemos ido contando el impacto de esta ola Ártica sobre los Estados Unidos. El fin de semana pasado, que fue cuando se inicia todo esto, temperaturas de menos 27 y sensaciones térmicas de menos 32. Y hoy, en este minuto, por ejemplo, en París, la Torre Eiffel, que es visible desde toda la capital francesa, no se ve. En el caso alemán, 600 vuelos fueron aplazados. Y desde Canadá nos llegaron unas imágenes que mostramos durante la mañana de una cosa que nunca me había tocado ver, un huevo congelado. O sea, que la prueba máxima de calor es agarrar un huevo, romperlo, ponerlo en pavimento. ¿Y vi un video donde hicieron lo contrario? Correcto. Aquí abrieron el huevo y no alcanzó ni siquiera a caer al sartén. Entonces, lo vamos a mantener al tanto con esto que preocupa, porque más allá del tema del frío que nos parece tan novedoso, aquí van a haber 32 grados esta tarde, esto provoca unos estragos terribles en vías, en carreteras, en aeropuertos. Imagínense usted en el aeropuerto, no puede volar. ¿Aeropuerto? 10 horas, 12 horas. Sí, no, esto finalmente al parecer viene a afectar a todo el hemisferio norte. También, por ejemplo, vi que en los últimos días varios turistas se quedaron encerrados en un centro de esquí en China, debido a avalancha, obviamente también en relación a la nieve. Lo comentábamos, como tú decías, a principios de semana con esta ola ártica que le denominan los estadounidenses, que también afecta a gran parte de Canadá. Y bueno, ha dejado varias imágenes virales, como tú bien decías, pero también mucha preocupación con los vuelos y también con gente que ha fallecido por hipotermia. Así que es bien ser bastante complejo. La temperatura más baja que me tocó soportar alguna vez en mi vida fueron menos 6. No quiero pensar en menos 27 porque no me alcanza la imaginación, pero sí me alcanza para el último portal de nuestro bloque del enfoco de esta semana, ya va a estar ese portal. Esto es grave. Pakistán advirtió de graves consecuencias a Irán por su ataque de en lunes en la noche, en martes en la madrugada, que dio muerte a dos niños. El problema de Irán es grave ¿por qué? Porque Irán está tomando represalias contra el Estado Islámico. Y dentro de esas represalias del Estado Islámico está disparando, ya disparó contra Irak, ya disparó contra Siria y unió a Pakistán. Y hay un detalle con Pakistán. Pakistán es un país nuclear, igual que India. Esto es una pugna que viene hace mucho rato. Pero Pakistán, como dicen los loros chilenos, los jóvenes chilenos, si nos está viendo fuera de Chile, no está ni ahí con pedirle permiso a nadie. Van a contestar. Y si contestan, el conflicto va a escalar hacia otra variante. Y no es tampoco al azar. Yo creo que la fecha, esto queda obviamente para los analistas, pero también podemos hacer el enlace con lo que sucedió el fin de semana, con Yemen, con los UTIES y también este conflicto que se ha formado con Occidente, en particular Estados Unidos y Reino Unido. Mire, voy a parafecer una frase que dicen, cuando dicen a un noche, nada de noticias internacionales es independiente. Exacto. Todo tiene una ligación y mi ligación es decirle, muchas gracias, doña Nicol, por el saludo. Nos estamos viendo. Pero, Carlos, costumbres son costumbres y en este programa las tenemos y sobre todo al finalizar en foco. Así que acompáñame. Nuestra caminata. Vamos caminando. Nuestra caminata habitual, ¿no? De cada miércoles. Los queremos dejar invitados para que nos vuelva a ver el próximo miércoles a las once y media, ¿cierto? En foco para revisar las noticias del mundo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos avanzando. Gracias.